Estamos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM Next. Tenemos invitada en el día de hoy Sandra Sobele, mediadora profesional del área de mediación de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Sandra, bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes, Rubén. Para vos y para toda tu audiencia. Muy bien. Contanos un poquito, cuando vine por primera vez a alguien a nuestro programa, nos gusta conocer un poco la historia. ¿Por qué te dedicaste a la mediación? Contanos un poco tu historia. Bueno, yo hace muchos años ya soy recibida de licenciada en Psicología y después empecé a informarme sobre la mediación, ahora más o menos unos 12 años, y empecé a formarme y después ya de ahí ya recibí la matrícula, me matriculé, que dependemos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. Entonces está la Dirección de Mediación, en la cual rige toda la matrícula y la formación de mediadores. ¿Dónde se estudia eso? Y bueno, hay centros privados de mediación que dictan el curso, la formación académica y después las prácticas para las mediaciones, para recibirse, y también después, este año, de nuevo, empezó a darlo también el Ministerio de Justicia. La Dirección de Mediación, debido a la nueva ley, han incorporado la formación para mediadores. ¿Y tenés que tener un título universitario para ser mediador o no es necesario? En tu caso, vos decías licenciada en Psicología, sabemos que hay abogados que también hacen mediación y demás, pero ¿es necesario ser abogado, ser psicólogo, para seguir esa carrera? Sí, tenemos que tener una profesión de base de la universidad, o sea, un título de grado. O sea, tiene un posgrado esto. Sí, es una formación específica que es la mediación, pero digamos, tenemos que tener la profesión de base y después formarnos en mediación, que los mediadores podemos ser, como en este caso, licenciada en Psicología, hay abogados, muchos abogados mediadores, contadores, arquitectos, así que bueno, sí, de diferentes profesiones. De cualquier disciplina. O sea, que el único requisito es ser universitario. Exacto. Licenciado en la formación universitaria. Porque uno a priori pensaría que tiene más prioridad por ahí el que es abogado por una cuestión de saber de leyes y demás, pero en la especialización esta se te explica, me imagino, todo. Lo que pasa es que la mediación, digamos, es un procedimiento, es un método en el cual el mediador es neutral, no debemos asesorar. Claro. Por lo tanto, por más que sea abogado mediador, no debe asesorar en las causas. Está bien, pero tiene que tener un conocimiento. Tenemos conocimiento. En el Centro Judicial de Mediación sí es obligatorio comediar con un abogado mediador. Entonces, porque es para garantizar en el marco del acuerdo que esté basado en las normativas y en las leyes. En este caso, que estoy en la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, no es necesario que sean abogados. Porque se tratan casos distintos. Porque tratamos casos diferentes, si bien está todo el marcado, ¿no es cierto?, el acuerdo, los actos de acuerdos que se realizan, tienen un valor de compromiso entre las partes, pero no es obligatorio que sean abogados los que realizan los acuerdos en el área de mediación comunitaria, que es este caso que tenemos el Centro en la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Está bien. ¿Y por qué estudiaste esto? ¿Por qué te interesó siendo psicóloga la mediación? Bueno, está... Dentro de... O sea, tenemos muchas herramientas que tienen que ver con la comunicación, con conocer al ser humano, el comportamiento humano, y creo que tiene mucha afinidad con mi carrera de base, que es la psicología. Claro, seguro. ¿Estuviste antes en la Defensoría del Pueblo de Córdoba? Sí. ¿Has tenido experiencia ahí? Trabajé muchos años allí. Seguimos relacionados con la Defensoría de Córdoba. Siempre están, bueno, haciendo los programas, y estamos en contacto con las novedades. Hay cursos que se realizan, y así que sí, de allí tengo la experiencia. Y por eso, el año pasado, bueno, me convocaron para la fórmula, con el doctor Mousset y Néstor Mateus, y Sandra Bond, para participar, y bueno, por este aporte que yo hacía, a mi formación en mediación. ¿En cuántas mediaciones ya has estado? ¿Tenés un cálculo de cuántas has intervenido? ¿En la Defensoría en este periodo? No, no, en tu experiencia. No, ahora charlamos, después entramos específicamente en los Defensorías, pero en tu experiencia personal. Y no las tengo muy contadas, digamos, exactamente, pero sí, alrededor de 400, 500 mediaciones, porque sí hemos llegado a ser entre la Defensoría y el Centro Judicial de Mediación, y en la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflicto de Córdoba, sí he llegado a hacer más o menos eso, en 8 o 10 años que me dedico a mediación. ¿Y el porcentaje de resolución sin conflicto? ¿Tenés una idea? Más o menos, digamos, de cada 10 que intervenís. Es muy alto el porcentaje que logramos hacer acuerdos y que sean sustentables, que sean cumplidos, que no han requerido de una reapertura del caso. Así que sí es muy esperanzador este procedimiento y este método porque en realidad es, digamos, mostrar a las partes, a las personas involucradas en los conflictos, que hay otros modos y otras formas y otras perspectivas para ver el problema o la situación que los convoca, en la cual ellos no han podido por sí mismos encontrar respuestas. Entonces, con la mediación y que el mediador es neutral, objetivo, imparcial, vamos guiando el proceso de comunicación entre las partes y poder desenmarañar el conflicto, de construirlo para construir soluciones posibles y que se lleven a cabo a partir de acciones que se comprometen las partes a los fines de resolverlo. Me imagino que es la aplicación en definitiva del sentido común, el menos común de los sentidos, ¿no? Esta cuestión de que es de sentido común que esto se resuelva de una manera civilizada. Sí, lo que pasa es que, bueno, cada persona, esta es una cuestión ya humana, cree y siente que tiene la razón. Entonces, bueno, al haber diferentes razones y creencias y verdades y cada uno narra el conflicto desde un lugar, desde una perspectiva con sus propios filtros, ahí es donde, bueno, hay que ir buscando las maneras de resolverlo, de encontrar las congruencias, los puntos en comunes, para poder abordar el acuerdo. ¿Cuánto hace desde enero están aquí en la Defensoría, verdad? Nosotros asumimos, sí, el 2 de enero. El 2 de enero. ¿Y en cuántas han intervenido ya en la mediación, digo, en esta gestión? Y llevamos más de 50 y casi 55 casos realizados, ya mediados, y un 90% ya con acuerdo. Algunos casos muy poquitos en los cuales no compareció la persona, el requerido, que le llamamos nosotros, o sea, la persona que necesitamos que se siente en la mesa para resolver el acuerdo, la problemática, disculpad, con respecto a quien solicita la mediación. Claro. Corregime si me equivoco, en la gestión anterior de, no de esta, sino de la anterior, en 2, 4 años se habían hecho 90 mediaciones, ¿puede ser una cifra así similar? Creo que en algún reportaje, cuando eras candidata, habías criticado la falta de mediaciones en la Defensoría. En el periodo de la gestión anterior, fehacientemente de los datos que yo pude recabar, mediaciones, propiamente con mediadores profesionales realizadas, más o menos 20, 25 mediaciones. Ah, menos todavía entonces, que esa cifra que firmó. Creo que había visto un reportaje de TV en el diario de Carlos Paz. Con lo cual, esto quiere decir que en 5 meses, ya hicieron más del doble de mediaciones que en 4 años. Hemos superado, sí, sí. Bueno, estamos trabajando muchísimo en la Defensoría del Pueblo, con decirte, hoy, al día de hoy, ya llevamos 705 casos, se cerraron, el día de hoy se cerró con el número 705, de reclamos, y bueno, una vez que recibimos los reclamos, se deriva mediación, el caso que es para mediable. Claro. Y de esos casos, de esos reclamos, más o menos 55, estamos, algunos ya cerrados, con acuerdo, como te dije, otro que no compareció el requerido, y otros que estamos en proceso. Está bien. Se está gestionando. Podemos dar algunas, sin nombrar, ¿no?, pero ejemplos de en qué es muy eficiente la mediación, en conflictos de qué tipo. En los conflictos que mayormente, o sea, entre vecinos se está trabajando, por el requerimiento de los vecinos mismos, es con respecto a árboles añosos, que están en la medianera, o que está en el muro de la medianera, se está dañando por estos árboles, ¿no?, que ya al paso de los años ya producen un daño, y bueno, a veces no encuentran el acuerdo entre los vecinos para resolverlo. En ese caso intervenimos. Después en hacer, en renovar, también el muro medianero, en el cual a veces no encuentran los vecinos la oportunidad y la forma de ponerse de acuerdo. Generalmente no se pone de acuerdo de quién lo tiene que pagar, cómo lo tiene que pagar y qué hacer, porque uno quiere hacer una cosa y el otro por ahí quiere hacer otra, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto?, con qué calidad de materiales, los montos, los costos, la estética. Bien. Después tenemos también casos que han llegado por ruidos molestos, ya sea por música en volumen excesivo, ahora, digamos, la cual no permite al vecino descansar. Entonces, en horarios de descanso que habitualmente se consideran, digamos, en determinados horarios, bueno, tienen la problemática en que otros vecinos producen ruidos, ya sea por fiestas que realizan en sus propiedades, o música en exceso, volumen muy elevado, y también, bueno, molestias por el paso, el tránsito, ¿no?, de las personas que pueden estar en un edificio o en un complejo. Claro. Y otros que tenemos es con respecto a la tenencia de los perros, ¿no?, mascotas, la cantidad de mascotas por propiedad, hace que también algunos vecinos se vean, digamos, perturbados, su descanso, o, sí, por la cuestión de que en horas, también a deshoras, que los perros ladran mucho, y, bueno, o que no están adecuados los cercos para que los animales, No pasen a otro terreno. Claro, no amenacen, digamos, a los peatones que transitan por la vía pública, por la vereda, o por el otro lote, la otra propiedad que no invada, esas cuestiones tenemos, que parecieran simples, pero que realmente afectan, ¿no?, a la vida cotidiana de las personas, y realmente a veces llegan muy, muy desgastados, emocionalmente alterados, por eso es que nosotros intervenimos y se trabaja para lograr el acuerdo, ¿no? Yo tengo la teoría de que uno se lleva mucho mejor siempre con aquel que comparte calle, de enfrente, y no con el que comparte medianera, ¿no? Uno ve que a veces el enfrentamiento es con los que tenés al lado y te llevas barro con el de enfrente, y el de enfrente se lleva bien con el que vos tenés al lado y mal con el otro, con el que vos te llevas bien, por ahí, esta cuestión de que compartir la medianera es complicado. Sí, se dan estas situaciones, pero también a veces con el vecino de enfrente puede ser que te use la sombra del árbol, que ha habido casos, sí, 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 he tenido casos con respecto a que le usan la sombra del árbol o que estacionan camiones o que molestan, ¿no es cierto? vehículos muy importantes, grandes, que molestan al vecino a la salida para salir con sus vehículos, o sea que... Ahora, esto es un tema el tema de la vereda, porque en realidad, obviamente uno pone un árbol, lo cuida, qué sé yo, y quiere la sombra para uno mismo, pero en teoría la vereda no es de uno, es pública, ¿no? Y si un vecino viene y se pone ahí, el sentido común dice que uno no tiene que usar el espacio del vecino teniendo el propio, pero suele suceder esto. Sí, pero en realidad es pública. Es de todos y no es de nadie. Claro, por eso. O sea, no nos pertenece a la... Somos responsables de que estén adecuadas las veredas. Este estado y todo, pero en realidad también es pública. Sí, tiene todos derechos a transitar. ¿Cómo es la modalidad? Digo, va alguien a la defensoría y dice, tengo un problema con mi vecino y se lo cita al otro vecino para hacer una mediación. Primero, imagino que se estudia el tema a ver si es posible hacer una mediación en el conflicto. Sí, se recepta el caso, después se evalúa la problemática, me lo derivan a mediación y ahí evalúo la problemática, conversamos con... hago una premediación, conversamos con la persona que trae el caso, el que requiere la mediación o a veces no todos tienen conocimientos de qué se puede hacer con su caso. Entonces, le hablamos y le comentamos y le contamos de qué se trata la mediación. En este caso, la mediación que es importante que sepan todos los vecinos que es totalmente gratuita en la Defensoría del Pueblo, es un servicio que se brinda para todos los vecinos de Carlos Paz, es confidencial, es voluntaria, es decir, que necesitamos el consentimiento de las partes una vez que saben de qué se trata la mediación para que se pueda llevar a cabo. Claro, o sea, primero charlas con el denunciante por decirlo de alguna manera y después tratás de que la otra persona a la que fue denunciada se acerque y ver la manera de mediar. justamente esa palabra no la usamos. Sí, está bien, me imaginé, pero no encontraba otra. Bueno, es el que solicita la mediación porque, bueno, como te decía, considera que ya no da más con este problema que está desgastado emocionalmente, que no sabe de qué manera resolverlo porque el vecino ya no lo escucha, no le da, hay como una ruptura del diálogo, ¿no? Entonces decir, bueno, recurre a la defensoría. Me imagino, muchas veces se debe dar que el que inicia el trámite en realidad es el que no tiene razón, ¿no? Puede pasar que él crea que tiene la razón en el conflicto y por ahí en realidad el vecino al cual le hace la... Mira, Rubén, como te digo, todos tienen una parte de razón. Una parte de razón. Ah, entonces trabajamos con esto, ¿no? Que cada uno tiene desde su percepción de la realidad de esa situación, tiene una parte de razón. Y bueno, entonces se trata de ir trabajando con las posiciones de cada uno con los intereses y las necesidades para llegar a las necesidades y a partir de allí es que se puede ir resolviendo la problemática. Y cuando se llega a un acuerdo ¿esto es vinculante? ¿Tiene obligación las partes si han firmado este acuerdo de cumplirlo? ¿Y qué pasa si no lo cumplen? Es un acto de acuerdo que es de compromiso. Entonces nosotros acá en Mediación Comunitaria realmente necesitamos que los protagonistas son las partes y que ellos se comprometan que a medida que uno va transitando cada reunión porque se hacen dos o tres reuniones cuando hay voluntad de las partes de participar y de resolver la temática la controversia que nos trae a Mediación. Entonces allí nosotros trabajamos y eso cada uno va aportando de acuerdo a sus realidades qué es lo que le parece que puede hacer qué acciones entonces una línea de acción se va trazando por cada parte a los fines de resolverlo y eso se se realiza después un acuerdo por escrito con estos diferentes digamos las cláusulas que nos vamos conviniendo entre las partes a realizar los tiempos en que se van a realizar las acciones necesarias y se firma entonces la mayoría generalmente como te digo se hace el acuerdo y las partes lo llevan a cabo lo cumplen cumplen con lo que han acordado realizar cuando no hay cumplimiento por alguna de las partes porque a veces puede haber causas que haya dos o tres tres o cuatro vecinos involucrados ¿no es cierto? en la mediación cuando uno de esos tres vecinos uno de cuatro vecinos o dos de cuatro vecinos no han llevado a cabo sus acciones decimos nosotros que se puede volver a solicitar una mediación y se hace una reapertura de la causa y se vuelve a trabajar qué pasó qué problemáticas hubo cuáles fueron los obstáculos que hicieron que no se cumplieron con el acuerdo ¿tenés algún ejemplo de una situación que a priori dijeras esto es dificilísimo o que vieras que las partes involucradas había una enemistad importante y que con la mediación mágicamente se resolvió y al revés algo que por ahí viniera que parecía muy sencillo después se fuera complicando en la práctica sí pasa pasan ambas cosas ambas cosas sí en muchos casos hay que trabajar con las emociones justamente a veces cuando vos decís que hay casos que llegan muy enojados o que no se quieren ni mirar ni hablar es porque bueno ya la historia del conflicto es muy larga o ha sido intensa en algunas cuestiones de acciones o omisiones o dichos entre las partes que ha generado este digamos este malestar entre ellos esta falta de diálogo y bueno se va trabajando con la emoción con lo que están sintiendo por qué qué les afectó y una vez que vas descomprimiendo la emoción negativa es posible que surge el diálogo restablecer un diálogo y empezar a pensar en un acuerdo sustentable ¿te acordás cuál fue tu tu primera mediación real? porque digo habrá seguramente muchos ensayos y pruebas y demás mientras vas estudiando pero la primera que te sentaste a mediar y cómo estabas vos en esa situación la primera real que tuviste que vivir ¿te la acordás? mira la primera son nosotros tenemos que tener mediaciones de formación así que fue una vecinal fue una vecinal en la en la dirección de métodos alternativos de resolución de conflicto que depende del ministerio de justicia y lo trabajamos o sea no estaba sola claro estaba formándome tenés supervisión digamos claro estaba con una mediadora que tiene matrícula definitiva y yo tenía provisoria claro porque estábamos formándonos entonces tenía la matrícula provisoria y pero alguna vez habrás estado en la situación de la primera vez que estoy sola y no alguien supervisándote y la responsabilidad es mía no es que justamente generalmente hemos trabajado mucho en equipo comediando así que pocas veces sola y acá se trabaja de la misma manera ahora hemos tenido en la en la en centro de mediación de la defensoría tengo también este comediadores que vienen y que colaboran con causas más complejas y y si no también estoy yo sola ¿no? claro en el centro hay coordinando está muy bien bueno ¿cómo hacen aquellos que quieran acercarse a la defensoría para alguna mediación de de lo que consideren? en principio tienen que acercarse a plantear cuál es la dificultad el problema que tengan sí el horario que los días de lunes a viernes de de 8 a 13 horas es la atención al público para receptar ¿no es cierto? la la problemática el reclamo allí se le completa toda una planilla con todos los datos del vecino después se lleva una copia al vecino para tener su número de reclamo y después nosotros gestionamos ya internamente que se deriva ya sea si es para mediación el caso si es mediable o si es para que se gestione con otros problemáticos otras áreas ¿no? ¿se puede hacer mediación con empresas también? sí me imagino que sí o solamente en este caso específico entre entre vecinos entre vecinos problemáticas vecinales sí es muy específico ¿no? y comunitario o sea que puede ser entre varios vecinos y alguna este algún negocio alguna empresa que esté generando algún conflicto conflicto pero no comercial porque tendría que lo otro ya sería una mediación en defensa del consumidor también si tenemos el área de defensa del consumidor que es importante que también los vecinos de Carlos Paz lo sepan también en la defensoría se receptan los casos los reclamos en el mismo horario de lunes a viernes de 8 a 13 horas de 8 a 13 a 13